El siguiente programa es Clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. El siguiente programa es Clasificación ONP. ¿Qué se ha logrado y qué se dejó de lograr cuando no se pudo alcanzar el ascenso? Profesor Alberto Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo va todo? Bien, bien. Terminando un año sui generis, duro, complejo, de mucho trabajo, de muchas ilusiones, de muchos sueños no cumplidos. Los comitantes no se cumplieron en cuanto al baremo. Después se cumplieron otros objetivos ya en el caso de la institución. Pero bueno, aquí intentando reponernos y tomando energía. Bueno, profesor, justamente, ¿qué balance se hace de lo que fue el llegar a las finales, haber mostrado buen fútbol? Porque en las finales se vio buen fútbol por parte de Porto Esquindío, pero no lograr ese objetivo de buscar el ascenso. Este año para nosotros fue un año suplente complejo. Nos golpeó muchísimo la salida de algunos jugadores del año pasado. Jugadores que pretendimos reemplazar desde adentro de la organización y con algunos refuerzos. Es claro que los refuerzos que llegaron no encontramos la respuesta y el proceso de adaptación a la institución que esperábamos. Y en ese sentido, pues nos costó. También hay que reconocer que el primer semestre tuvimos el importunio de tener muchísimas lesiones. Casualmente muchos traumas y eso nos limitó. Yo recuerdo por allá, en la tercera fecha, futbolísticamente íbamos bien. Después de haberle ganado al Unión Magdalena con 10 hombres acá, que se hizo un buen partido. Un partido tácticamente bien realizado. Fuimos a Cartagena y en un partido que se empata de forma muy extraña, porque íbamos ganando 3-0 y terminamos empatando los 3-3. Además del empate, perdemos dos jugadores fundamentales, que eran Carabalí y Choca, que venían en ese momento amalgamando a un equipo que nos daba la opción de soñar. Y luego no los pudimos recuperar durante todo el semestre. Nadamos dentro de la mediocridad, porque hay que reconocerlo. Y no la mediocridad como un insulto, y no la mediocridad como esa posibilidad de que podíamos haber hecho más cosas, pero al final no la hicimos. Y terminamos un primer semestre clasificados y soñando con la posibilidad de un segundo semestre mejor. Llega Santoya, que por su experiencia, por el recorrido, porque era un hombre de casa, creíamos que nos iba a aportar goles. Infortunadamente no fue así, no por incapacidad, sino por el proceso adaptativo. No era fácil. Y luego comienzan todos los problemas sociales alrededor del equipo. La persecución de la 3. ¿Qué tanto influye? Influye, incluye gato. Si tú le preguntas al jugador, seguramente al jugador no te va a reconocer que hay una influencia. Pero la influencia estadísticamente tú la puedes observar. El equipo ganaba afuera y le costaba mucho ganar adentro. Bueno, yo me pongo en la piel del jugador, la piel mía un poco ya curtida, pero en la piel del jugador, un jugador que llega a su casa a jugar, cuando uno juega al bútbol, cuando uno está en el bútbol, uno lo quiere hacer bien para su gente, uno quiere tener el reconocimiento social. La actividad futbolística es una actividad que es absolutamente social, pero en Armenia pasa todo lo contrario. En Armenia, antes de empezar el partido, las barras los increpan, los insultan, los maltratan. Y eso, en un grupo de pelados que no tienen mucha experiencia, que no tienen mucho bagaje el tema, pues incluye, incluye. ¿Cómo influye? No te podría decir, pero ¿hasta cuánto influye? Pues que afuera ganábamos y adentro no podíamos ganar. Ese factor, profesor, usted lo acaba de decir, tocó, tocó el grupo, seguramente usted como cuerpo técnico, usted tuvo dos ocasiones donde, pues dentro de la normalidad del fútbol esto no existe. Esto no pasa, que alguien entra al terreno de juego a increparlo y a buscarlo, a agredir físicamente. ¿Por qué aguanto? Porque son situaciones que seguramente en otro caso, pues, lo ponen a meditar y a pensar tal vez en dar pasos al costado o algo similar. ¿Por qué aguante? Porque... Y aguanto. Porque yo no le voy a dar la razón a la tribuna. Es decir, lo más fácil para Alberto Suárez es salir y irse. Entonces, seguimos dándole razones a la tribuna para que cuando quiera que se vaya un jugador, entran a la cancha, lo agreguen y el jugador se va. Cuando quieran que vaya un periodista, entran a la cancha o al campo, agreguen al periodista y el periodista se va. Ese no puede ser un recurso válido dentro de una actividad que es absolutamente azarosa. Lo he hablado con muchos técnicos y nosotros tenemos el derecho a defender nuestra profesión. No hay ninguna forma de defender nuestra profesión es poniéndole la cara e intentando hacer lo que al final hicimos. Trabajar bien, sacarle el mayor profesión al grupo e intentarlo hasta el final, como lo hicimos. ¿Su grupo dio todo lo que usted esperaba? ¿Se podía explotar más? ¿Hubo algo que le hizo falta al equipo? ¿Usted cree que este grupo pudo haber llegado al ascenso? ¿O simplemente, como pasa con muchos grupos, como pasa en el fútbol, se llega a un límite y de ahí no se pasa, de ahí no da más? ¿O los factores exteriores no dieron ese plus que necesitaba usted para su equipo? No, es... A ver... El gran complejo del tema Quindío es que usted tiene que formar y ganar. Usted... Y perdónenme que me remonte a la nómina del Cúcuta, o me remonte a la nómina del Unión Magdalena. El Unión Magdalena tenía un niño de apellido Valencia que tenía 15 años de formación en el Deporción Calde. De resto, todos eran muchachos expertos y con todo el recorrido posible en la B. Y si usted mira el Cúcuta, el Cúcuta tenía un solo muchacho que era salido de las divisiones menores del proceso de la B Suárez. Y el resto eran todos expertos. En el proceso nuestro, era al revés. Regularmente jugaba Carpintero o Pablo Escobar y los otros 10 eran jóvenes. Esa es la diferencia entre el Quindío. El Quindío tiene muy buenos jugadores en crecimiento. Si tú me dices, dieron el máximo, no han dado el máximo. Por supuesto que no. En las finales íbamos encontrando el camino y se nos acabó el torneo. Bueno, tal vez como en alguna conversación es la micrófono que tuvimos, si hubiéramos tenido la fortuna de arrancar un par de partidos antes, seguramente nos había dado al final lo que esperábamos. Porque para nadie un secreto, y yo me atrevo a decirlo con todo el respeto por mis colegas, creo que el Quindío fue uno de los equipos que mejor terminó jugando al fútbol. Y bueno, que no tuvo la fortuna de encontrar esa vía. El partido contra unión, al final no nos pueden expulsar a un jugador al minuto en una final. Eso también son cosas que solamente le pagan a Quindío. Después el partido que perdemos con el Pereira, es un partido donde le ponemos 8 ocasiones de gol. La última es una ocasión hecha de gol, con la pelota, pega en el palo, nos la devuelven y terminamos perdiendo. O sea, el problema no es el resultado solo como tal. Uno podría y debería introducirse un análisis más profundo. Yo sé que el hincha no lo hace porque para el hincha lo que le importa es ganar. Pero los que estamos dentro del fútbol tenemos que introyectarnos en eso, en análisis profundos que nos permitan saber por qué el proceso se da de la forma como se da. Así es que es una nómina en crecimiento, una nómina que va, le tocó a pasos agigantados crecer. Y al final dio la cara como creí que le debería dar, aunque nos quedó haciendo falta. Pero bueno, invito a que tomemos el café, vamos a la primera pausa y seguiremos hablando de lo que pasó este año con el deporte de Quindío. Y obviamente hay muchas preguntas más sobre lo que viene, su futuro y el del equipo de la Ciudad de Armenia. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el impuesto peredial de industria y comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. En Manizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. Tutocolradio. Tutocolradio.net Tutocolradio.net Música y deporte para el planeta. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el impuesto peredial de industria y comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Las invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del leque. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portar el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30 a 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC, Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. Continuamos hablando con el profesor Alberto Suárez, técnico del Deporte Esquindío. Bueno profesor, se ve en el 2019. Yo lo veo a usted pensando ya en lo que tiene en su cabeza para el proyecto Deporte Esquindío. ¿Qué tan viable es? Gato, yo he sido un ganador. En la vida he sido un ganador. La gente que cree que socialmente vengo de algún estrato superior, no, yo soy un estrato uno, con unos padres hermosos, obreros, trabajadores. Y el llegar a una instancia como de dirigir el Deporte Esquindío me hace un ganador. El haber pasado por América, por el Getafe en España, por el Cúcuta, ascender con el Cúcuta, con Aguares. Estar con Tuluá, en la primera vez que Tuluá estuve en una final. Estar en Copa Libertadores y llegar a una cuarta ronda. Eso me hace sentir un ganador. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar y me encantaría ganar con el Quindío. Mi proyecto es ganar. Espero poder ganar con el Quindío. Y si no, estar en un proyecto donde tenga la opción de ganar. ¿Qué se necesita para tener esa llave ganadora? ¿Qué ambiente debe haber? ¿Qué tiene que tener esa fórmula, profesor, para que todo se dé? Yo creo que todos esos sentimientos que hay de por medio, que decimos que hay, ponerlos en realidad en función del Deporte Esquindío. No en contra del Deporte Esquindío. Aquí todos hemos ganado en algo. Y es una contradicción. Todos nos hemos dado cuenta que ir en contra de la corriente no es la fórmula ganadora. La fórmula ganadora es ir en favor de la corriente. Y yo te lo digo porque conocí lo de Cúcuta. Yo lo viví en Cúcuta y era lo mismo. Y cuando José Augusto Cadena tomó la decisión de llevarse el equipo de Cúcuta, en Cúcuta se dieron cuenta qué era lo que estaban perdiendo y todo el mundo se volcó en función del Cúcuta y ascendieron el Cúcuta. Es que el Cúcuta no lo ascendió José Augusto Cadena. El Cúcuta lo ascendió la gente con el apoyo, con la fuerza. Es que no es lo mismo ir a jugar un partido con 20 mil en la tribuna apoyando a su equipo que ir a jugar un partido con 400 en la tribuna madriando a su equipo, insultando a ese equipo, persiguiendo al técnico, persiguiendo al dueño. Esa es la diferencia. Yo creo que, hermano, tú y tus colegas y las fuerzas viales de la región, si quieren tener al equipo en la A, tienen que acercarse, unirse, o nosotros nos tenemos que acercar a ustedes. Entonces, como nos dijo, me dijo en estos días a un grupo de empresarios que me lo encontré un poco de casualidad, y ellos quieren, ellos ya se dieron cuenta, y me decían, nosotros no podemos morir con el Quindío en la B. Esa es la actitud entre todos. Y yo creo que todos somos inteligentes, y en la medida que desarrollemos estrategias inteligentes, se pueden hacer cosas inteligentes y conseguir resultados inteligentes. ¿Qué tanto ha crecido Alberto Suárez como persona y como técnico en Deportes Quindío? Muchísimo. Creo que esa es la mejor escuela que he tenido. ¿En tantos años de carrera? En tantos años de carrera. Yo fui muy feliz en Jaguares, creo que fue la parte donde más feliz fui, pero en el Quindío he aprendido profesionalmente a crecer, en lo personal a crecer, por supuesto. Hoy soy un hombre mucho más tolerante, hoy soy un hombre, a pesar de la soledad, mucho más reflexivo, y quiero que todo eso se traduzca en inteligencia, en la toma de decisión. ¿Se ha equivocado? Muchísimas veces. Yo perdí el partido contra el Unión, lo perdí, lo planifiqué mal y lo perdí. Y eso no es un pecado decirlo. Yo planifiqué el partido contra Llaneros bien, pero lo manejamos mal y se perdió. Y cuando lo digo lo manejamos mal, tengo que asumir la responsabilidad, porque se manejó mal desde toda la estructura, y la resultante de ese mal manejo fue la pérdida. Y seguramente me he equivocado en muchas decisiones, pero siempre ha sido de buena fe intentándose las cosas buenas. ¿Por qué fue tan irregular el año, profesor? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto el equipo en tomar ese ritmo que usted encontró al final? Porque el Quindío... Voy a hacer otra evidencia. El Quindío siempre se creyó que era el mejor de la B. Y entrenó como el mejor de la B, intentó jugar como el mejor de la B, y fue bien irresponsable como el mejor de la B. Porque a veces cuando uno es muy bueno, tiende a ser irresponsable. Cuando ellos entendieron que podían existir equipos mejores, que había momentos mejores para los otros, que había momentos peores para nosotros, pues tuvimos ese resultado. Y te lo quiero terminar diciendo, por ejemplo, jugar en Barranquilla a las 3 de la tarde no es fácil. Para ninguno. De hecho, el Barranquilla nunca había perdido. No es fácil perderlo. No es fácil. Jugar no es más difícil. Y nadie había ganado en Barranquilla. ¿Y por qué le ganamos al Barranquilla en Barranquilla? Porque fuimos pensando en la posibilidad de perder con el Barranquilla y que no se podía perder. Y eso nos indujo a respetar al Barranquilla para no mejor, a ser más serios, más responsables, más disciplinados. Y claro, se encontró el camino. Lo mismo pasó en Bogotá, lo mismo pasó en... Cuando vimos ahogar con Llaneros, uno de los hinchas recalcitrantes que me mienta la madre, él tiene un récord Guinness de menta de madre a suave, me mandó a decir que estaba muy preocupado porque con los cinco que nos habían hecho, que era muy bastible que nos hicieran los mismos cinco. Yo le mandé la razón. Aprendimos de los cinco. Hoy ya sabemos jugar allá. Sabemos cómo tenemos que... Eso no quiere decir que podamos perder, por supuesto que sí, pero cinco difícil. Amigo conductor, no exponga su bolsillo ni su seguridad. Recuerde que no portar el certificado de revisión técnico-mecánica le acarrea multa e inmovilización. Hoy queremos garantizarle a la gente que hemos bajado los tiempos de espera dentro de las revisiones técnico-mecánicas. Hoy estamos garantizando que podemos sacar revisiones en 30 a 45 minutos. Nosotros trabajamos para mejorar el medio ambiente, que es lo que queremos hacer y en lo que queremos que todos se comprometan. La revisión técnico-mecánica puede salvar tu vida. Traiga su carro o moto al Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas CDAC, Avenida Kevin Ángel, Entrada Minitas. Vigilado Super Transporte. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un decor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial, eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono, ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad. Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un decor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. ¡Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira! Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. ¡Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira! Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Profesor, ¿cómo es la relación suya con los jugadores y los jugadores con usted? Se ha escuchado mucho, se dice mucho, pero hay que preguntarle al técnico y hay que preguntarle a los jugadores. En este caso le pregunto al técnico. No, 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 la relación con ellos es una relación profesional porque, por una esencia de razón, ellos son jugadores muy jóvenes, son jugadores que están entrando en el ámbito profesional y considero que debe haber una frontera muy marcada en la relación con ellos porque no tienen la gran madurez para entender una relación de amistad y eso puede ser caótico. Mi relación con ellos es una relación de mucho respeto, de mucha cordialidad, pero de mucha exigencia y de mucha disciplina. A veces la gente dice que no, no, es de mucha disciplina y de mucho respeto. Después, los asistentes tienen una mejor relación seguramente de amistad con ellos. A mí me interesa tener una muy buena relación profesional y que ellos lo entiendan. Tenía una meta fijada antes de iniciar el campeonato. Se lo pregunto porque en sí se considera un fracaso o no el año para usted y para el Deporte Esquindío. Desde el punto de vista del objetivo, por supuesto, nosotros queremos ascender y el no ascender es no conseguir el objetivo y eso se podría decir que es un fracaso. Después, nos compensamos pensando en que hicimos muchas cosas buenas y que hoy el Quindío es mucho más grande y mucho más sólido que el Quindío del 2017 para esta época. Profesor, muy amable, muchas gracias por habernos dedicado este rato, por haber respondido tantas interrogantes que tenemos acerca de lo que fue este año, del balance que nos dio además de lo que ha pasado con este deporte Esquindío y de su estadía aquí en la ciudad de Armenia. Y pues nada, esperaremos entonces para saber si usted sigue siendo el timonel de Quindío 2019 y muchísimas gracias de verdad por el tiempo. A ustedes y a ti, Gato, personalmente te digo muchas gracias por tu profesionalismo. Siempre fuiste muy profesional, independientemente de que hubiese o no crítica, fuiste un profesional y creo que ese es el camino para el aporte a la consecución de las metas del equipo. Muy amable, profesor. El profesor Alberto Suárez aquí con nosotros en un café, mano a mano, hablando de lo que fue este deporte Esquindío en este 2018 y pues bueno, mucho más reflexionando acerca de lo que ha sido su tiempo como director técnico del deporte Esquindío. Un abrazo para todos. Soy Jaime Londoño, desde aquí, desde la ciudad de Armenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!